Ok, preparados. ¡Arch! Su empresa es muy importante para el desarrollo del país. Nuestro programa televisivo Gerencia para Todos está a su servicio para transmitir ideas innovadoras y ventajas de comunicación que contribuyan a su éxito. Gerencia para Todos promueve el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos, impulsando los valores humanos para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Con una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, teléfonos inteligentes y redes sociales, suministramos información productiva a estudiantes, trabajadores, gerentes, emprendedores y familias basados en una red multi-aliados formada por universidades, centros gerenciales, gremios profesionales, expertos nacionales e internacionales, demostrando que la gerencia sí es accesible a todos. Gerencia para Todos promueve auténticos modelos de gerencia exitosa. Por ello, le invitamos a estar, a participar en nuestro programa para conocer las ventajas competitivas especiales para todos. Eso es todo. ¿Otra vez? ¿No te gustó? Muy leído, ¿no? ¿Y cuánto duró más o menos eso? Claro, pero necesito eso. Pero es que necesito eso. Y los demás son más o menos así. Ahora, los otros sí los tengo más, voy a improvisar más, pero esto sí quiero decirlo con precisión. Bueno, vamos a darlo. Vuelvo. Por aquí me dijiste. Sí, perdón. Sí.